Todo listo se encuentra en Altamira para arrancar con la Feria Villarías 2014, que contará con juegos mecánicos, teatro del pueblo, una fiesta taurina y exposición gastronómica y comercial, entre otras atracciones de sano esparcimiento para familias de la zona, así lo indicó el alcalde Armando López Flores en vísperas de los festejos. A la población de Altamira y de la región de Tampico, Madero, Aldama, González, que les guste este tipo de actividades, que se vengan a dar una vuelta, va a estar muy segura, no va a ser una cantina, va a estar muy restringido el consumo de bebidas, la idea es que sea un ambiente netamente familiar a muy bajo costo y aparte de las actividades que ya comento, también la Casa de la Cultura vamos a aprovechar para ofrecer, al público, parte de las actividades que se están desarrollando, tanto con nuestra banda municipal, con las escuelas de alientos, con la escuela de danza, entonces va a ser un ambiente muy bonito, muy apropiado para las fechas, diciembre, ya todo el mundo anda un poquito más relajado y bueno, esperamos que sea un éxito, yo estoy seguro que así va a ser. El alcalde mencionó que se tiene una agenda de actividades culturales, artísticas y demás presentaciones que harán de este evento toda una fiesta de arraigo, por lo que reiteró la invitación para que a partir de este viernes y hasta el próximo 14 de diciembre asistan y se diviertan. Noticieros, Canal 9